Yo guys, bueno que tal, como están bienvenidos, estamos de vuelta en el canal El día de hoy les voy a traer una noticia que si que si, es pan caliente, o sea lo que se le dice pan pero caliente Oye es una noticia que esta muy pero que muy caliente, como lo están viendo en el titulo Youtuber intenta jugar Pokemon Go, no se lo que le voy a poner El punto es que es un youtuber que intento jugar Pokemon Go, un youtuber de Rusia Que intento jugar Pokemon Go en una iglesia, ok Vamos a comenzar hablando de esta noticia Y primero antes que nada quisiera mandarle un saludo a alguien que me ayudó a ver esa noticia Que Sig18 es un amigo del alma, un saludo a Sig18 desde aquí Un abrazo a mi amigo del alma Sig18 Así que bueno vamos a comenzar hablando de esta noticia Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que en Rusia pues tienen bastantes castigos severos Todo esto está muy pero que muy grave el hecho de que le faltes el respeto a la iglesia Eso ya va mucho más allá, que por ejemplo que le faltes el respeto a una iglesia en México Es mucha diferencia en Rusia que en México, el castigo va a ser obviamente más severo Y con esto se habló de que pudiesen probablemente haber hablando de unos 5 a 10 años de cárcel Que era la posible penalización por todo esto Aunque obviamente ya sabemos que todos obviamente si pagan su deza, si pagan su cota o esas cosas como se le llame Pues obviamente salen sin problema alguno Este youtuber ahora mismo cuenta con 313 mil suscriptores El video que subió donde estaba jugando Pokémon Boy en la iglesia Que también estará aquí abajo en la descripción del video Tiene 1.400.000 casi Yo supongo que cuando suba el video ya va a tener 1.400.000 visitas este video Que la verdad que está causando bastante controversia Si no es el único que lo subió Sino que también unos usuarios de Estados Unidos Pero pues él me avisó y yo me enteré que es a él Así que bueno chicos, esta noticia la verdad que está muy pero que muy caliente Yo la verdad pienso en mi opinión personal que no es nada bueno burlarse O bueno en este caso este ofender a las personas que están en la iglesia jugando Pokémon Go La verdad es que una persona se ve muy muy grosera Muy fatal jugando Pokémon Go en la iglesia Como podemos ver aquí está jugando Pokémon Go Está así jugando, se mete a la iglesia a jugar Pokémon Go La verdad es que los ruidos que estamos haciendo ahí O sea la verdad es que no sé como no se dio cuenta el padre No sé como no se dio cuenta nadie Pero bueno aquí podemos ver que estaba jugando el Pokémon Go Cazando Pokémones ahí en la iglesia Rara vez yo nunca supe que se supiera a salir un Pokémon Go de una iglesia La verdad es que es muy pero que muy curioso Y bueno el punto es que no hay que hacer eso chicos Simplemente por visitas este usuario Simplemente porque hay que ganar visitas ya lo ven O sea simplemente porque hay que ganar visitas Pues obviamente se la jugó, se jugó la vida Y se fue a la iglesia a cazar Pokémones No hay que hacer todo por visitas Es un consejo de la vida que no hay que hacer todo por visitas chicos La verdad es que es una noticia que me causó bastante No sé, a la vez a lo que se le dice rabia Y a la vez a lo que le dice risa ¿no? Porque o sea por un lado si te da risa ver a un youtuber O sea en la iglesia no te da risa Pero por otro lado te da como coraje ¿no? O sea que mala educación la verdad es estar en una iglesia Este haciendo esto Y él no lo hizo con el afán de ofender a alguien Yo lo sé porque ya vi el video Y no lo hizo con la intención de ofender a alguien de la iglesia Ni mucho menos Simplemente fue a cazar Pokémones ahí Porque quería hacer un video ahí Y no nadie lo había hecho Y quería hacer algo único ¿no? Pero bueno chicos Ya saben la lección de la vida No grabar en una iglesia chicos Eso es bastante malo Así que bueno Espero que esto les quede enseñanza Ya saben Yo soy su amigo GaiusGamers Suscríbete Si eres nuevo Comparte el video Con suscríbete Vamos a ver si podemos llegar a esos 100 likes Y bueno la verdad es que es todo muy pero que muy curiosa La noticia del día de hoy No solo subimos días al canal Pero pues bueno Ya tenemos aquí la noticia Ya saben Suscríbete Activa notificaciones Para que no te pierdas ningún video amigo Y vamos a ver si podemos llegar a esos 100 150 likes En el video del día de hoy Así que bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya disfrutado Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos Adiós